Reducción de fracciones a común denominador. A ver, yo tengo por ejemplo, cuatro tercias y un medio, ¿vale? Y quiero encontrar dos fracciones que sean equivalentes a estas, pero que tengan el mismo denominador, ¿vale? Paso 1. Tienes que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 2? Pues se me hace el producto cruzado con los productos cruzados. No, no me gusta. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de los denominadores? ¿Cuál es? De 3 y 2, ¿cuál es? De 3 y 2 sería 6, ¿no? Muy bien. Y ahora tienes que escribir... Y fracciones equivalentes, así que valgan lo mismo, con el mínimo común múltiplo en el denominador. Es decir, tengo que encontrar una fracción equivalente a 4 tercios que tenga un 6 en el denominador. ¿Cómo se hace eso? Pues de 2 se hace... 6 dividido 3, ¿cuánto es? ¿Si entre 3? Sí. ¿A 2? 2. Y 2 por 4, ¿cuánto es? 8. O sea, se divide el mínimo común múltiplo entre el denominador y se multiplica por el numerador. Y eso es lo que se pone en el numerador. ¿Ves que estas 2 fracciones son equivalentes? Sí. 4 por 5 es 24, 3 por 6 es 24. Son equivalentes. Y luego, 1 medio. ¿2 o 6 y hay 2 formas de hacer un unión común múltiplo? No. Ahí está. 6 entre 2, que sería 3, y 3. ¿Vale? Sí. ¿Fácil, no? Sí. Otro un poquito más difícil. Cuando me diga, borro. ¿Borro? No. Es para hoy, Rafa. Tienes que ir copiando a la vez que yo escriba. Tienes que ir entendiéndolo y haciéndolo. No esperando que yo escriba, sino haciéndolo tú. Yo lo voy diciendo. Es para hoy, Rafa. Conforme yo voy hablando, tú puedes entender lo que yo voy haciendo y haciéndolo tú. Sin mirar la pizarra. Yo lo hacía así. Mientras el profesor iba, yo intentaba hacerlo antes que él. Algunas veces lo hacía antes y otras no. Y otras no. Y otras me equivocaba y lo correría. Pero iba suponiendo lo que iba a hacer. Y así iba aprendiendo a pensar como pensaba el profesor. Otro. Otro. Cuatro sextos y tres octavos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de seis y ocho? Eh... El mínimo común múltiplo. Ajá. Cuarenta y ocho. No. Rafa, no sabes hacer el mínimo común múltiplo. ¿Vale? Tú multiplicas los dos números. Eso no es el mínimo común múltiplo. ¿Vale? Vamos a repasar el mínimo común múltiplo. Que ya lo has hecho este año. ¿Sí o no? Sí. Pero no lo has aprendido. No, espera. Este año no. Sí. ¿No lo has hecho este año? Sí. ¿No se ha dado la primera página solo? No lo habéis dado. Este año el mínimo común múltiplo. Ah. El año siguiente sí. El año pasado. El año siguiente. Ajá. El mínimo común múltiplo de dos números es... Se factoriza. Seis, dos, tres. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. Y ocho es... Dos, cuatro, dos, 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 uno. Ajá. Apunta. El mínimo común múltiplo son... Comunes. Comunes. Y no comunes... Y no comunes... Al mayor exponente. Al mayor exponente. Al mayor exponente. Comunes. Y son un cuadrado. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo aquí? ¿Cuál es común? Seis. Seis, no. Seis, no. Igual que... No, no, no. Común, el dos. Como lo sé. Dos al cubo. Porque tiene el mayor exponente. Y no común, el tres. Esto sería ocho por tres, veinticuatro. ¿Vale? ¿Puedo seguir o no? Sí. ¿Has copiado? Sí. ¿Todo? Vale. ¿Te estás copiando todavía? No me digas que sí, porque yo borro. Ahora sí. Entonces, el mínimo común múltiplo de seis ocho es veinticuatro. Entonces, tengo que encontrar una fracción equivalente a cuatro sextos que tenga veinticuatro en el denominador. Y una fracción equivalente a tres octavos que tenga veinticuatro en el denominador. ¿Qué pongo aquí? Dieciséis más cinco. Muy bien. Muy bien. Veinticuatro entre seis. Cuatro por cuatro, dieciséis. ¿Y aquí? Muy bien. Podemos continuar. Todo el mundo. No.